bienvenidos amigos a el podcast de tito y media flying o el podcast de media flying no sé tener no sé finius y tito que hablando sobre cosas bienvenidos un día más esta va a ser una reseña con spoilers lo primero antes de antes de hacer el spam y por esto me refiero a que nos sigan en youtube en spotify en amazon music en apple podcast en no sé en qué otros sitios estamos disponibles pero tú buscas se metan en él en el disco reactiva en la campanita y todo eso vale pero va a haber spoilers nosotros somos jugadores hemos jugado el juego desde las tabas así que por eso vamos a hacer esta reseña de la serie y que más bueno advertir que no soy yo personalmente yo no soy un talibán de la adaptación yo creo que tú tampoco no ok perfecto o sea exacto puede haber cambios y que no créanme que no aquí no vas a escuchar cosas como hay no se parece exactamente a él y es que no era negra exacto es que eso no pasó tal cual en el juego así que basura así que eso eso es todo y lo curioso también es que yo estuve debatiendo con mí mismo de si criticar cambios del juego a la serie ya que el propio creador del juego ha creado y escrito la serie se ha guionista ahí hay poquitos hay hay cambios pero si la serie es bastante fiel de momento de momento de momento en el capítulo 1 y los cambios que hay toca ver si tienen para futuros capítulos tienen sentido porque ahora estamos estamos sin contexto y ahora y ahora hablamos de eso me gusta eso de la serie que sea bastante fiel y me gusta que la por lo menos el primer capítulo que es lo que hemos visto ha ido bastante al grano que si se van a pasar todo el capítulo desarrollando personajes a ti no te pareció aburrido tal vez por la falta de acción no puede haber un poco de esa sensación pero si es un capítulo de introducción vale parece que ha sido bastante ha ido bastante a al grano ok a mí también me dio una sensación de que claramente tienen que expandir añadir cosas porque el juego base en sí aparte de que es un videojuego y estás jugando y aquí no podemos interactuar ya que es una serie no hay mucho que contar en el juego y si quieres hacer una serie formato largo no puedes con lo que hay disponible que tendrá 10 capítulos la primera temporada yo creo que tiene 10 si es lo típico de hd o y va para terminar el primer juego si es capítulo si yo creo que sí si aquí bueno empecemos empecemos plano a plano por cierto si nos estás escuchando en modo podcast ya sea ahí en spotify o en amazon donde sea nos puedes seguir con imágenes si vienes a youtube ya sea en el canal de media flying o en mi canal tito 64 vamos a estar aquí comentando y bueno lo nuevo es que empiezan explicando como el origen del virus cosa que para mí que me pongo en el en el lugar de neil rock man y digo claro estoy haciendo una serie que es para gente que no ha jugado el juego ya va a haber gente de todos y exacto que han jugado pero exacto tú ponle que en mitad jugadores y mitad gente nueva entonces yo no puedo adaptar esto solo para los jugadores porque la gente no se va a enterar de nada entonces esa es esta escena del tipo de la momia por cierto el tipo de la momia explicando el cordyceps y dije vale perfecto más que la escena me gusta es como una especie de talk show de conan o'brien pero en el 68 si en la que básicamente viene a decir como los hongos se rebelen nos estamos estamos jodidísimos y si ya en plan mira exacto la cara que se le queda al al man como que es un show de comedia no tronco a ver si te calmas un poco te gustó la intro sí sí ya mira con la guitarra acústica ya tenemos música del juego y una intro bien exacto bueno si no está mal la intro no hay alguna forma de los hongos si alguno estará pensando pero qué obviedad tito claro que van a ser música de juego no no es una obviedad netflix adaptó castlevania hizo un anime de castlevania y la primera temporada no tuvo ni una nota del juego original musical nada y la gente lo hiper mega crítico porque es como de súper sentido común especialmente castlevania que tiene música legendaria la primera temporada cuando se estrenó la segunda temporada después de todas las críticas que te crees que fue lo primero que sonó finis a ver adivina la música de mayor es exacto y empezó a sonar pero es como wow música de castlevania en el anime de castlevania es casi como claro si tiene a ver quién fue el genius que dijo no pongamos ni un track de castlevania en el anime de castlevania para la temporada 1 total quién espera eso no pero bueno nos estamos distrayendo yo ok 2003 2003 mucho 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 flashback bueno nos centramos demasiado en esta chica sara que ya sabemos en el juego no dura nada dura un pedo pero aquí en la serie lo que ha hecho es bueno para los que no sepan voy a hacer que se encariñen con ella para que luego su destino su muerte impacte más no porque los nuevos no sabrán que va a morir se esperan que sea lo típico no esté como rick y su hijo en el apocalipsis me encanta que hagan eso que maten niños y el detalle de la navaja te gustó si el reloj y la navaja y la navaja así porque él y luego también tiene sí sí a ver voy a voy a ir dando opiniones así a lo random por ejemplo antes de que se olvide pedro pascal para mí no es joel lo siento soy fan de pedro pascal me encanta pero no eres joel amigo lo siento no sé quién tomó esa decisión yo creo que es puro marketing yo creo que es porque es un actor ahora mismo que vende fíjate mandalorian la gente le gusta esa serie y ya está ya está o sea el acento de texas que se supone que tiene que tener lo hace cuando le da la gana y encima mal ya no está bien hecho el acento y eso insisto cuando le da la gana hacerlo pues que me saca bastante y la voz no no me no sé no intimidas rebe que intimida más con esa voz y la presencia que tiene joel en el juego original para mí es cojona más y aquí en esta serie ya te están intentando vender más adelante no que este joel cuidado que la gente le teme que a este no no te acerques a él y tal pero no a mí no me parece creíble a ti sí no sabría decirte necesitas ver más si quiero ver más el que no me gusta definitivamente esto me bueno aparte si yo no funciona se entiende que para mí tome aún menos con gabriel una y y ésta mira no ven no comentó sobre lo que opino de esta chica como la hija de si podemos por ello o sea a mí me da igual que sea que de la raza que sea pero no me gusta no me gusta exacto y ya está no me gusta si es lo que hay pero no me gusta que hay man 15 minutos y ya la diferencia con el juego es que en el juego no dan esto en pistas de lo que va a pasar y aquí si no tienes esa escena con ella de la abuelita la vieja si y ahí va a pasar algo la abuelita está dando mal rollo el perro está en plan y dices sal de ahí ya aquí cuando empieza la vieja a convulsionar tú dices joder pero si esa vieja no se ha movido como ha pillado la infección y luego tienen un muy buen detalle explicándolo y dices ah bueno resuelta mi duda de cómo fue como dicen que a esa señora la llevan a un hospital del centro a tratarse y ha sido en el hospital donde lo ha en el hospital puede haber cogido claro porque tú dices y como ha cogido no la ha mordido un zombi no la no ha cogido las esporas bueno un infectado cómo puede estar así pues porque porque se la llevan al hospital y en el hospital tal vez haya tenido contacto con algún infectado sí bueno de la manera que te puedes infectar de cobit no hay ya me desmonetizar bueno mira escenas sacadas del videojuego bien eso me gusta en el sofá cuando le da el regalito exacto momentos tiernos esto iba a decir del diálogo diálogos sacados del videojuego normal eso es el buen fanservice el detalle de que a dónde conseguiste dinero vendiendo drogas lo mismo que le dice todo eso está bien cambio un poco lo que es los eventos en el juego entra yo de la casa y le ataca al vecino y aquí otra vez con la filosofía de centrarse en sara seguimos a ella y es ella quien va a la casa de la abuelita y las ataca por cierto lo que es el efecto bueno que la boca no si es decir que la abuelita parece tobin bell sabe que esto es jigsaw sí 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 se parece a jigsaw yo me dije es jigsaw porque era clavado pero me gusta el movimiento que hacen lo iba a decir zombies nada más que no dije zombies porque si no sí 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 como que es zombies puede ser los infectados me gusta el movimiento que hacen me da miedo delante me lanzarse lanzarse a lo loco si a mí lo que me sorprende es lo rápido que se levantan una vez que es que se han caído se vuelven a levantar muy rápido sí sí a mí me ha gustado eso me gusta cómo se ven está como se ven estos y mira y aquí una vez más están imitando el juego dentro del juego esto es lo bueno esto esto es para los fans del coche esto es el buen fanservice mira este plano aquí es literal del juego sí 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 y luego yo cuando vi esto dije ahora ahora falta el de ver la granja en llamas en llamas y también lo pusieron y dije bien bien es que estos así se hace aquí está el plano voy a pasar aquí y dices por qué no pueden hacer esto los de recién nivel por ejemplo y yo estaba esperando a que en la siguiente escena no la fuesen a sacar en el juego en la serie cuál la ley yo un diciéndole primer hasta yo les malo ya diciéndole a su hermano no recojas a la familia que no recoja esa familia ya aquí está poniendo la escena sigue además que también es palabra por palabra lo que dice en el juego dice nosotros también tenemos una niña así que dale tú sigue y ni a tommy ni a sara le gustó esa decisión pero ahí ya se empieza a ver que este yo le claro es un egoísta es un tipo que él va a lo suyo y si mientras a él se pueda salir con la suya le da igual todo ya nos están sembrando la idea no y recuerda que ni el drugman ha dicho públicamente que si él tiene algo de lo que ya no como era algo que habrías cambiado no del primer juego dijo haber hecho a jol como más claramente antihéroe sea más malo porque la gente se llevó como el mensaje equivocado según él del final del juego y lo que quería es lo que quería era que la gente tenga claro que yo no es bueno que no es una persona para mí es un personaje claramente malo o sea no malo de villano de matar a gente pero es un personaje claramente malo joder es un egoísta y no tiene no tiene principios él es un egoísta sobrevivir a toda costa ese principio sobrevivir eso es ok exacto sin escrúpulos dirías sí 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 vale vale ningún escrúpulo luego tienes recrean bastante bien lo que es la escena corriendo por las calles con la gente y el caos el avión no lo de los aviones además no hay varios dices que estaba michael ve y ese día en el set no tiene ningún sentido eso es ya alguien está pecando ahí de que querer hacer puro espectáculo porque eso no tiene ningún sentido y para mí sobra o sea ya tenemos aquí una destrucción nivel caída del imperio romano o sea no hace falta que caigan unos aviones del cielo para que se vuelque la troca chocarse contra algo y listo claro sí sí no me pareció que es un plano para poner en el tráiler para que la gente venga a ver aquí la serie y bueno los típicos se separan recreen aquí más o menos la persecución del juego aquí pasa también un punto por punto la del juego el soldado que recibe la orden es de disparar a cualquiera de igual si tenga el cobido no le salva lo salva a tome y aquí tengo que decir yo estaba esperando esta escena yo estaba diciendo a ver cómo van a ejecutar esta escena a actuarla porque en las entrevistas que yo he visto desde el making of del juego y tal una escena muy difícil de actuar porque un actor se tiene que preparar mucho no para escenas tan dramáticas y tan tristes entonces el actor este el troy baker y la otra no me acuerdo el nombre pero como si bueno ya no porque ya no tuvo que hacer nada suelo morir pero esta chica me refiero a la chica en el porque también hbo está haciendo inside the episodes que son making of de la serie morirse también es complicado así también es muy fácil morir mal no menospreciamos de hecho en inglés hay una frase que es en teatro que dicen corp sin corp significa cuerpo o cadáver si hacerse exacto exacto y es tan difícil hacerse el muerto que llaman a llaman cometer errores corp sin ascoras como un verbo as corp seado porque porque lo único que tienes que hacer es ayer del muerto y no es tan fácil como parece porque claro no puedes respirar muy de manera muy así obvia no puedes parpadear y cosas así así que bueno también tendrá su mérito pero en otros es el que tiene que poner la carga emocional y para mí no tiene el mismo peso para ti tampoco no 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 es muy no es muy emotiva la escena en la serie en la serie gente lo lamento quizás todos ustedes también estaban esperando que si lo fuese pero para mí no para mí no tuvo el peso que si tienen el videojuego que es lo irónico porque en el videojuego estás viendo unas comiquitas en la serie casi que casi que tiene más peso emotivo el tommy no cuando le si cuando él le dice tommy pero ayúdame y el otro está ahí petrificado pero si aquí está aquí está el plano de ésta sí ésta ésta sí mírale la lágrima boludo claro es y eso y justo eso no sale en el juego en el juego está tommy ahí en el fondo y tú estás pensando y tommy que está haciendo comiendo palomitas eso es un buen detalle que han puesto aquí de joel o sea mírala si tiene 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 un hueco en la tripa como goku contra raditz exacto no nos lo siento es así de duro pero es mírala la muerta y si a ver es triste y es heavy y es como lo peor que le puede pasar una persona soy yo no estoy diciendo que no lo sea yo sólo estoy diciendo que no tiene el peso emotivo que si tiene la escena en el videojuego lo cual me sorprende porque hemos tenido más tiempo de desarrollo para zara hay actores reales esta vez y se supone que buenos pero no está a la altura de lo que hizo try baker lo siento es mi opinión así lo vi yo y finios opina igual si yo opino si no igual para muy parecido así no es tan emotiva no sé si tiene que ver con que nosotros sepamos básicamente lo que va a pasar también lo pensado y no sorprenda tenemos la perspectiva de que sabemos los puntos importantes del juego sí así y nada aquí lo que es la recreación vamos a hacemos el salto temporal ahora de 20 años que digo lo mismo que dije cuando jugamos el juego 20 años y así de golpe 20 años te ponen 20 años y luego te ponen por si acaso 2023 si no sabía por si no sabes sumar eso me recuerda a sabes cuál no a la de 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 mordor a la de mordor a la de mordor de rings of power y dios y que vamos a ver y se va y se va y no le responde para los que no sepan vea nuestra review de qué capítulo fue el 6 puede ser sí sí para para entender el contexto de lo que hablamos vea nuestra reseña del capítulo 6 o 7 de anillos del poder de amazon exacto que hay un texto que le explica la audiencia por si es por si somos estúpidos de que mordor es mordor y si eres fan del señor de los anillos o sea sabes por qué es estúpido eso no no pensé que era tú pensé que era shire no o river del poder menos mal que me puso el texto de que ese sitio infernal es mordor pero bueno ok a vamos a centrarnos en de las dos vamos a boston vamos a boston boston muy bien recreado en lo que es recrear el videojuego yo me quedé impresionado dije oye lo que es pantalla verde es todo fake pero se ve bien si está el muro si los muros estos el muro de trump joder está genial la recreación sí sí exacto una cosa es que visualmente no te guste pero creo que no han buscado eso están buscando que se parezca al videojuego sí sí eso te digo para mí casi el mayor la mayor virtud de momento es que es bastante fiel al juego exacto bastante exacto aquí tenemos mira algo nuevo viene un niño llegó niña a la ciudad y se dan cuenta de que está infectado pero vemos qué es un mundo cruel es un mundo de donde hay que sobrevivir y nos ponen en ese contexto matando al niño y tirándolo al fuego tú a mí me encanta me encanta te encanta eso no sí para que sepas que la serie nada de gilipolleces exacto exacto y no exacto para venderte ya lo de que este es el este es el mundo que vive joel de estos últimos 20 años y matamos niños ha matado ya dos niños sí 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 y para hacer lo que tú decías otra vez hasta joel es el sangre fría la mujer le dice yo lo oye tú que eres el puto asesino loco de aquí arroja tú el cadáver del niño al fuego que yo no puedo sabes otra cosa que no sé por qué no desnudan a los cadáveres y les quitan te odio sal de mi mente cabrón también lo pensaste sí sí porque acto seguido después de esto ves una escena en la que hay un mercado no y están vendiendo cosas y dices y porque a los muertos y quitan las zapatillas hijo de puta sal de mi mente lo pensé pero pero ojo porque a mí me gusta el método exacto porque yo me aplico a mí mismo el método socrático así que dije a vale porque toda esa ropa debe estar infectada también lo es la misma lógica que chernóbil tú la ropa de chernóbil está está tú sabes que está envenenada con radiación para 200 años exacto eso o la que más o esperas 200 años para ponértela si elige un poquito de lejía a los a los hongos ahí para quitarlos claro pero si jefe muy jefe y la imagen de cómo inyectan a un niño para matarlo el cadáver de niño y no y encima luego como la roja este yo lo arroja el fuego sí sí saco de basura mira mira vamos a verlo ahí está es es horrible me río pero es que es horrible me río por no llorar no el de lo acostumbrado que está la muerte ya lo ya lo feo sí 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 un niño muerto más adiós es que ni siquiera la roja con con dignidad no con cierto respeto lo arroja como si fuera como basura así como un saco de basura y ya está porque hace el mundo donde viven a ahora claro para qué vas a hacer más nada sea que quemando igual y tiene un virus ok también mira este plano estamos haciendo a joel haciendo una cola está bastante bien recreado el boston del juego no recuerdo yo estoy bastante seguro que no había un sistema monetario de partida de cartillas o sí bueno es importante igualmente el detalle lo que sí es verdad que yo pienso pensar tanto en el juego como para la serie no sé no le echo la culpa una al otro es como de dónde se fabrican papel de dónde fabrican todo lo que tienen ahí hay coches que aún ves por ahí por las carreteras y se espera y la gasolina de dónde la están sacando cosas así que me voy a pensar pero da igual por ejemplo todo esto que ves la tinta de dónde saca la tinta calamares los cigarros bueno sí digamos que encontraron fábricas que todavía tenían en stock sino y el gobierno o los fireflies ponen a la gente en la fábrica no a trabajar simplemente recogieron los productos que ya estaban fabricados y duran 20 años aguantándolos hasta que están aguantándolos hasta que no sé si bueno pero eso ya de por sí en el juego no había cigarrillos no creo que no no había como con los cigarrillos hacer no sé si tienes aquí también algo nuevo joel haciendo el trapicheo con el con el poli con el fedra dices a ok vale es algo como en prisión y hay gente fabrica y todavía fabrican drogas ojo le vende que es cuál fue la droga que le vendió al alfabra no no lo sé algo hidro y el oxy hidro si alguna especie de droga sí porque le dice que cuando mata a gente que te cuesta dormir no como para si es la gente o algo de esto si otra vez introduciendo la idea de matar gente afecta a tu psíquico tu psyche tu salud mental ok siguiente escena la introducción de test con robert sí sí digamos que sí es correcta sí está bien desde buena es esta sí actúa como la test del juego es lo que tiene que hacer sí no me acuerdo muy bien de test pero también en plan la actriz está bien vale pues mira yo te lo recuerdo te será mira yo soy la jefa del joel yo le mando a él me casa a mí o sea era ella es el hombre en esa relación en la serie no es muy así no sí como que no él le dice le dice a robert oye si se entera yo el de que mis 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 hombres están pegados yo me voy a matar y ella ha dicho tranquila que yo responde a mí sí pero luego cuando está con él no actúa de esa manera a él le dice bueno ok no te pongas como un loco le dice no vayas a por él en plan que le dicen en plan clinton sí porque si no se va a dar cuenta se va a ir del pueblo claro sí una diferencia en el juego trafican armas y aquí en la serie trafican pilas de coches y baterías baterías de para que para los carros para los coches para que no sepa qué es pero baterías ok son traficantes de pilas lo han cambiado porque porque ahora también ha cambiado la motivación de joel ahora joel quiere ir a buscar a tome sea un cambio grande ojo el primer diría que es el primer cambio grande en la historia porque en el juego se da por hecho de que ni quiera ver que los de estos dos hermanos no se quieren ver nunca jamás y sólo va a la base de todo y por circunstancias porque no le queda de otra dice nos atacaron no sé qué me acuerdo exactamente pero digo toca ir a pedir ayuda a tome y encima dejo a él y ahí con tome que tome tienen una base y son de estos de con la causa y tal si era un un ex luciérnaga no exacto y exacto un ex luciérnaga así que tendrá su causa política y tal le va a gustar le va a gustar esta misión y además que era como en el juego me acuerdo que todo me dice a mira no 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 pensé que te iba a ver ya que nuestra última conversación te dije no quiero volver a ver tu puta cara en mi vida jamás o algo así le dijo pero aquí es como no tengo que ir a salvar a mi hermano porque no me responde a las nuestras misiones o yo que sé y vale aquí ojo esto sigue siendo nil drogman el guionista tanto del videojuego como de la serie y que él sabrá lo que está tramando él sabrá que es lo que tiene sentido hacer para que la trama siga está recortando algunas cosas del videojuego no porque aquí también se acuerdas que había la como la parte en la que tenías que perseguir al tipo que sí sí que había jodido a test si le perseguía si al final te lo cargaba después y eso como que no si es verdad y ahora que le dices hay cosas que expanden y luego hay cosas que hacen muy rápido pero bueno son nueve capítulos a ver si salen en otro momento ok por fin ahora llegamos a la escena de él y tarda en llegar pero pero llegó tengo que decir que a mí me gusta la chica si ella es buena a mí me gusta la chica tremenda 3 bueno es británica vale vale si digamos que es británica y está y es que no me acordaba que era británica es inglesa bueno no sé si será inglesa galésia es británica es solo como jorge al delessandro es francés es británica y está haciendo mejor acento americano que el de pedro pascal haciendo el intentando hacerle yo el de sureño el de texas o no sé qué está haciendo de verdad es como no podían más razón para contratar al que yo decía antes a jorge brolin joder a alguien yo que sé o que alguien le entrene y le ponte vídeos de matthew mcconaughey all right all right all right i'm from texas oh yeah this is how they talk in texas pero es que no les sale es una cosa horrible la tipa esta tiene la naturalidad o sea que actuando te la crees sí sí la credibilidad tiene mucha más credibilidad para mí la chica de él y así que todos estos haters de bella ramsey mira aquí tengo el frame exacto aquí tengo el frame perfecto para los haters de de bella ramsey como como ellie si estás escuchando en podcast vente a youtube para que lo veas es un gesto grosero spoiler a mí me gustó me gusta looks es que qué más quieres o sea es una niña de 14 años blanca y esta chica que es pues una niña de 14 años blanca ya está es perfecta para el rol y encima actúa bien con la actitud de él y esa es para la grosería sabes que él y es famosa por la por ser mal hablada sabes y ser así medio chulilla y mother fuckers y fuck you mother fuck hasta todo rato con mother fucker y fuck this así que perfecto lo hizo bien se nota que se lo estudió en cambio con pedro tengo un par de problemas la verdad porque no tengo no le creo no le creo como joel ese es mi problema es que para mí no es joel entonces cuando 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 está llorando con sarah y lazara tampoco me la creo por eso es que no tiene peso emotivo cuando están ahí llorando en la muerte de sara tú crees que ha jugado el juego no lo jugaron pero si se lo vieron por youtube o alguien o alguien le puso las cinemáticas y ya no creo que esta gente juegue videojuegos sinceramente aunque bueno si tremendo estereotipo acabo de hacer porque henry cavill es tremendo tremendo negro tremendo gamer sí a por cierto la que hace de marlín en de las tabas es la misma que hace de marlín en de las tabas sí sí es la misma es la misma que hace la voz en el videojuego no sé si lo sabías no 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 pero sí es además es idéntica al personaje exacto se parece si estuviendo en las entrevistas en el making of que ella como que intentó como que hizo lobby por el papel por el rol pues muy bien me alegro mucho de que ya que se lo hayan dado y deberían haber hecho lo mismo con los otros pero yo también lo estaba pensando dije mira el tipo este el que hace de joe es verdad que no se parece vale pero podrías mira si le haces un maquillaje adecuado podría ser porque es verdad que muy alto es súper alto el tipo de media como 6 pies o más así que bueno y yo no es tan alto pero tiene la voz y tiene la actuación que para mí para mí es mejor que la que está haciendo pedro lo siento pedro se fan insisto si fan pero para mí no es yo pero claro no vende tanto no como exactamente exactamente quién carajo es el baker ese claro bueno pues ponte que ponele que sacas la serie con ese tipo y se convierte en la nueva estrella es que a veces hay que jugársela no exacto a ver si exacto pero no es tu dinero tú no invertiste así ya aquí estarán invirtiendo en vela ya vamos a hacer de ésta la próxima estrella de exacto bueno entonces tenemos la conversación de los fireflies con marlín le dice a él esto es también esto es nuevo esto es lo que tú intuías esto me ha gustado porque esto se intuye del videojuego porque claro tú no necesitas ver esto tú eres joel pero la gente que no jugó el juego necesita esta esta escena sea la verdad es que lo están haciendo bien de momento él cree que tú sabes que cree más sin este es el de chernobyl como crees más en tiempo poder los dos creadores de esta serie son neil drogman que es el creador del juego y craig macy no sé cómo se pronuncia me lo voy a inventar creo que me hicimos más sin o como se pronuncie ese es el que crea creó la serie de chernobyl entonces dirás es verdad que por un lado ni el drogman a mí me cae como el orto pero por el otro está el otro que hizo chernobyl crees que es un crack así que como que se están balanceando no se están sí exacto hay como un buen balance entre la visión de los dos y toda esta escena es el y que está y la tienen encerrada porque están haciéndole pruebas porque el que haya jugado al juego ya sabe exacto a ella la han mordido cosa que se va a decir más tarde en el capítulo y si la han mordido y están esperando a que se transforme y hacen pruebas continuamente para ver si se está transformando exacto y de ahí viene marlín y dando como pistas no lo están diciendo directamente y eso está también muy bien me pareció buena idea contarlo así bueno parecido al juego yo lites aquí también otro cambio en el juego esto sí o que sigue aquí hay que hay cosas que hablar y a ver si review larga yo creo que los formatos de esta reseña van a ser de review larga gente no sé cuántos habrán llegado a los 34 minutos con nosotros pero esto va a ser así en el juego test y yo bueno en este caso test es mata asesina al roberto este al tipo que le roba si exacto pero aquí lo han decidido cambiar bueno pero perdón no me adelanto perdón metes lo mata y es marlín la que se enfrenta al ejército y por eso acaba y harida y de ahí a lo de que oye roberto me vendió a mí las armas y le dice test a marlín no eran de él para vender lo que pero las cosas no funcionan así yo no sabía eso ok tenemos un dilema como lo resolvemos llevas a él y ya que yo no puedo ya que me dispararon llevas a él ya no sé dónde y en ese sitio te van a dar vamos el doble de lo que yo te pueda compensar y listo ok le aceptan eso es lo que empieza ese juego aquí como lo hacen robert directamente se tirotea con marlín ella lo mata él ellos llegan para el resultado final el y saca el cuchillo intenta atacar a joel y así es como se conoce por primera vez si eso ha sido un poco precipitado no todo si sigue exacto muy forzado y marlín ya de unas sabes que ve con joel si si no pues la podéis matar exacto y la otra es de hecho la otra tiene ciudad lo dice a qué rápido y lo malo es que en el juego tú ya tienes la sensación de que marlín y él y llevan tiempo juntas y aquí no lo acabas de cargar verdad verdad que sí sí entonces como exacto entonces como como ella le va a justificar a joel a mí también me importa la criatura no 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 la quiero matar a ti te da igual porque no la conoces y no me vengan ahora con que si la conoce porque la puso en fedra de bebé aclaró si debe ver pero no la conoce tú no eres amigo de un bebé no eres amigo de un ser humano ya desarrollado si además además eso que y ahora es cuando él comenta como que que mi mejor amigo es un bebé tú que sabes ok sí exacto entonces se cargaron eso eso lo malo entonces si en el juego sí que te parecía como que eran un equipo exacto exacto y aquí te lo quieren vender poniendo a él y de que en serio me vas a dejar con esto si es como que pero qué más te da si te acaban de dejar con no sé cuántas distintas personas en cuestión de tres semanas claro en el próximo capítulo en otro veremos un flashback de cómo se vea cómo muerden a él y claro marlín está por ahí bien viéndolo y le pide a los luciérnagas que la atrapen exacto han mencionado han mencionado a railey también así que lo más seguro es que vamos un capítulo dedicado a lo que es el dlc ese de cómo se llamaba algo de los luciérnagas no left behind eso eso es bien bien pero mierda que iba a decir no lo que es lo que no entendí de lo que te decía de si criticar o no el cambio ya que es el propio autor de la obra el que ha cambiado esto el que lo ha cambiado a peor es lo que digo entonces no sé si decirle bien por ti es tu obra o cabrar me como un fanboy porque dice para qué me voy a acabar con un fanboy si es el puto creador de la obra yo quien sepa decirle a él sabe su creación que hacer con su creación tú como lo ves yo creo que no hay que enfadarse hasta no ver dónde va el contexto exacto si va algún sitio ok y para llegar a ese sitio ha tenido que hacerlo así estará bien si vale parezca parte pero objetivamente hablando se ha cargado la relación marlin ellie porque ahora es de desconocidas y en el juego te daba la sensación de que se conocían entonces eso hay por cierto hay un diálogo muy curioso le dice marlin cuando entra fui yo quien te puso en la academia militar esa de bebé y la otra le responde a tú eres mi madre o algo así le dice tengo pinta de hacer tu madre y responde no y es como coño alguien ha usado lógica sentido común y luego el malo soy yo si digo que no me creo que esa sara pueda ser la hija de pedro pascal o sabes claramente hay un aquí de chicas y si la madre es negra y tú eres una blanquita como voy a hacer tu madre ya sé que es posible pero ok pero no es lo común es no normal entonces exacto exacto acabas de dar aire a la gente que te critica el árbol genealógico no lo ha hecho el mismo que hace los de la casa del dragón exacto pero acabas de dar aire a la gente que tú criticas a los racistas y no sé qué pero no 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 es cuestión de racismo es cuestión de que exacto desde lo que te he dicho de casa del dragón que le hablamos son todos negros se casan con un blanco pero luego los hijos son exacto luego los hijos salen todos blancos no me no me cuadra algo en fin bueno no comento cosas cosas que hacen ok te acepta el trabajo vámonos ahí tienes el cuchillo el cuchillo de él y que es como el cuchillo de la de la de la sara está también escena sacada del juego para los fans diálogo del juego aquí vemos que la él y también es es lista engaña se engañó a viste te gustó el engaño que le hizo para saber lo que significaba lo de las canciones de los ochentas se me olvidó comentar es verdad que al principio al principio hay un diálogo entre entre joel y la hija si ya te ponen a joel como un tonto no sabes nada tío es ya sí así que no me acuerdo ahora de que le decía concretamente a lo de la capital de indonesia de indonesia que es eso algún país en asia a ver yo no me quiero dar de culto pero en cuanto escuché ya carta en mi mente supe esa es la capital de donde indonesia así para mí eso para mí es una fácil pero al tipo el tipo le ponen aquí como el más más idiota y la hija que como si bueno capital de la carta pero es que no fue solamente pero es que no solamente fue yo le fue tome también también decía eso que es un país en asia claro bueno y luego está mira te descifra el código si en la escena que se supone que es una escena de hacerte reír le dice hay oye que te llegó un mensaje de una canción de los 80 la de la de george michael saludos a marcos por cierto la canción de a no no george michael o si la de wake me up before you go y yo la sé oh shit y ella dice entonces 80 significa mal asunto que algo mal pasa te engañe y él se queda escucha a los homer simpson es como en serio no sé te engañó una niña de 14 años loco y todo sobrevivió este mundo en este mundo post apocalíptico 20 años sabes cómo matando niños de 14 años debe ser porque no sé le falta calle no no quiero decir que le falta calle cuando su vida es ir matando por la calle pero le falta que le falta calle al parecer sí sí oye que te mandaron un mensaje a valerín pero sí a ver los diálogos son del videojuego también cuando ella dice y yo qué hago y él en el sofá pues tú sabrás lo que lo que pasa es que él no lo dice también como lo como troy becker en el juego o sea todo esto se ha escuchado como dice la frase en el juego y te pareció que la manera que tú la dijiste está buena la dices como con sin ganas no tienes que decirlo con con caracterización con una cierta actitud tienes que actuar en serio creo que le están dando mal dirección es que realmente es para que bueno no estás imitando a joel el videojuego ponte las cinemáticas y eso es lo que quiero que hagas pero no está diciendo la frase como él ella sí ella lo está clavando ella lo está haciendo genial pero él no él está haciendo pues yo soy pedro y hago y hablo como pedro exacto y de vez en cuando ya que me piden que haga el acento sureño pues mira si me acuerdo lo hago como al principio al principio del capítulo estaba haciendo y yo dije pero madre mía está sonando horrible este es lo que haría yo si me lo piden hacer digo a pesar de lo que mi mente es suena a un tipo de texas sabes y eso queda horrible porque estoy haciendo eso un estereotipo pero es que le está haciendo el estereotipo y le queda mal porque no es su primer idioma creo que su idioma nativo es el español y luego él habla inglés como segundo avanzado como lo puedo hablar yo sabes pero a mí a mí me dicen que yo soy hispano sea mí a mí un gringo no me dice a tú eres gringo me dice tú de dónde eres hablas bien inglés pero me dice exacto exacto no me va a decir guau no cuela y yo como estoy acostumbrado al acento digo no lo podré imitar pero sé que tú no lo estás así o sea yo no lo puedo hablar pero sé que tú no lo estás hablando porque es cuando lo escuchas por ejemplo si tú ves django desencadenado dices ok así es como debe sonar entre vosotros os conocéis exacto y tú y yo hemos y tú y yo hemos hablado antes de esto porque pedro pascal ya van dos veces que le he visto en películas donde hace de español y tiene que hablar en español siendo un español de españa supuestamente y no hace el acento de españa y no sé si es porque no lo sabe hacer no lo quiere hacer o porque sabe que los gringos grabando la película pasan y hace lo que él le salga a los gringos les da igual exacto la de nicolas que no se llama cómo se llama la película que le hizo de nicolas cage la de el talento el gran talento no sé qué si exacto pues esto gente si no la vieron él es un una especie de narcotraficante de españa y en la película a él cuando empieza a hablar español dice cosas como gas pues éste es un pendejo y cosas y dice pero qué así así no lo ven en españa el típico de murcia y luego en otra que vi con matt damon la de la gran muralla tuviste esa película pero esa es de china no bueno si es una producción china pero sale de pedro pascal y hace de europeo o sea de español él es el español en esa peli y también cuando habla cuando cuando lo capturan los chinos y él tiene que hablar en secreto con matt damon lo hace en español y también dice oye cuando nos vamos a escapar de estos pinches no sé qué o de estos si dices mmm pero sea de verdad de verdad o sea por favor no de verdad no has estado en españa nunca has escuchado hablar en español o no has consultado a alguien en el set que diga oye cómo hablan en españa o no sé entonces como me consta que es que este idioma en tu propio idioma no te molestas en aprender acentos ajenos como lo va a hacer con uno de texas en inglés cuando no es siquiera su primer idioma saben que es igual en eeuu por si no lo saben en nueva york andan distinto en más en vasetuse tienen un acento distinto en california y cosas así también o sea se pueden en lo que es el midwest también sabes cómo es como cualquier otro sitio como españa en españa solamente en andalucía cuántos acentos hay entonces esos son y estarán pensando la que estupidez llevan cinco minutos hablando de eso no es ninguna estupidez porque me saca del papel porque estamos hablando de joel de the last of us lo hemos escuchado mil veces de una cosa uno de los personajes más famosos de los videojuegos tú sabes cómo suena yo el suena como eh ellie come over here ellie seven girl y además que la voz súper grave come over ellie y luego escuchas aquí a pedro el oh hey baby girl hey no sé qué es como que no estás intentando ni la voz ni el acento entonces no te creo y aparte de que eres latino no tienes ni color de piel parecido a mí me saca lo siento y esa que yo soy latino representación lo que quieras pero también pero yo prefiero la fidelidad antes de que a porque es pedro pascal y me cae bien está famoso le ponemos de joel pues no prefiero a que tú dijiste a joel edgerton o a jos brolin y ya está y es que encima no tenemos ese problema de que ahora como es él pues el hermano tendrá que ser gabriel luna porque el hermano no va a ser ahora un un anglosajón cuando él es un latino ya y exacto y ahora tenemos y ahora tenemos una adaptación con una data una adaptación donde el videojuego es dos un blanco su hermano blanco y su hija blanca a dos latinos con su hija mulata entonces ahí es donde empieza ahí es donde empieza lo de a progre woke agenda y la verdad es que razón tampoco les hace falta pero bueno ya está por lo menos es un actor por lo menos es buen actor se disfruta a su trabajo mi única crítica es que para mí no es un joel convincente es el yo el equivocado pero ya está para mí no mato la serie no es nada ofensivo no es como que a dios la odio ya está es como una pequeña crítica que le tengo en ese aspecto aceptan llevarse a él y el final del capítulo es la primera misión exacto cuando cuando de noche tienen que ir tienen que salir de la zona de cuarentena y aquí mira otra cosa que sucede muy rápido para mi gusto en el videojuego cuando descubren que ya está infectada hay un buen debate y como que una charla seria de si aquí ha pasado de puntillas y aquí aquí exacto dices pero bueno es lo que dije antes unas cosas las expanden las desarrollan y otras las pasan por encima y dice no 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 aquí tiene que ser como la cena del videojuego que se ponen a debatir qué hacer con ella pero aquí no aquí es hoy está afectada bueno pero vámonos y es como no 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 como que vámonos que tienes que tienes que tener afectada exacto me da igual que ya te haya mostrado la herida curada por favor que tú llevas 20 años en este mundo a lo aceptó lo aceptó en cuestión de un segundo no pero es que él ni siquiera ni siquiera es como que es tiene la discusión con él y por detrás y él no hace ni caso no es exacto si exacto dejándole puñetazos en la cabeza en la cara al otro sí y como que bueno vámonos por la verja ya si nada muy muy apresurado espero que esa cena que faltó aquí sea a principio del segundo capítulo espero que una vez lleguen a un lugar seguro y tal digan ok espérate a ver chica explícame eso de que te han mordido sí sí y cuando una vez pasada la atención tiene que exacto exacto o sea la charla tiene que ser como la de explícanos ahora mismo porque no meterte un balazo como que tan mordido exacto es de perro ajá vale pues voy cargando la bala claro tiene que ver esa escena a ver otra cosa nueva que te pareció el flashback este de joel cuando le apunta al arma el soldado me gusta me gusta y te voy a explicar por qué a ver porque en un momento el soldado apunta a él y no y él se pone delante me gusta que él tenga ese flashback porque porque para mí no se pone delante para proteger a él y si no se pone delante por su recuerdo y creyendo que su hija o de nuevo lo hace porque es un egoísta de mierda y necesito y tiene eso en su cabeza no se lo puede quitar ya hasta que no no sé yo no sé por qué yo no sé por qué lo hace para limpiar su memoria yo no sé por qué lo hace en el videojuego no lo hace creo no lo mata porque lo mata porque lo tiene que matar porque le pillaron ya está si no no creo recordar que se pusiera delante de ella si lo matan flashback no hay flashback no hay eso sin duda y tiene pinta de ser una de esas ideas que se le ocurre al creador de oye sabes que puedo voy a mejorar mi obra poniéndole en esta profundidad esta cosa sabes si no si era era lo que decía así si realmente te ciñes a la historia del videojuego tampoco es que tenga para mucho exacto claro no llega 10 capítulos o sea aquí tienes que dar claro por eso tiene que expandir exacto exactamente muchas cosas y por lo menos ya que es el gran del capítulo por lo menos no es ofensivo gente no es no es una adaptación media de recién nivel que esto es mierda eso es para para entrar a las oficinas de capcom y liarla de eso es mierda eso es basura ofensiva cambios hay sí cosas criticables pero nada que yo haya dicho vaya mierda es ojo que tampoco tampoco estoy diciendo como muchas críticas están diciendo la mejor serie del año tú ha visto eso la mejor serie del año cuando cuando estamos a 16 de enero bueno puede ser a ver por poder la mejor serie en lo que va en lo que va de año no ha dicho eso han dicho la mejor serie del año la mejor adaptación de un videojuego que podría ser podría destronar acabamos de hacer tú y una review de que salen hill podría ser la mejor adaptación de un videojuego bueno pero eso es una película en una serie pero cuenta como adaptación cuenta como adaptación y otra cosa no exageremos esto no está creando una época dorada de adaptaciones hay gente diciendo que si la de detective pikachu por favor eso es una basura que que me estás contando la de un poco la de sonic la de sonic te la compro esa no está mal pero detectives vive que que detectives pikachu porque estoy y eso que yo y eso que yo soy fan de pokémon de cuando era pequeño pero a ver y y ahora y también están diciendo que la de mario bros que la de mario bros va a estar buena diga a ver yo no sé si va a estar buena porque habrá que verla primero pero es que solamente por esa exacto pero solamente por el tele ya hay gente diciendo a sonic y pikachu y la de mario que se ve buena de las dos o por fin ya estamos en época de buenas adaptaciones no te apresures frena un poco frena cálmate exacto cálmate nerd cálmate que yo estoy contigo yo soy nerd como tú pero cálmate expectativa ya sé que han sido décadas de basura especialmente si hablamos de redes en híble y cosas así pero cálmense todos por favor yo le daría este capítulo un 7 alto quizás y también es por qué no un 8 bueno faltaron por lo que dije no pedro pascal para mí no es yo quizás un poco aburrido o sea claro un poquito de acción un poquito si un clicker quizás acabarlo con un clicker o sabes o no apresurar algunas cosas como esa cena final no sé pero está muy bien está muy bien no se pasaron lo hablamos y dijimos que si ponían muchas mierdas wow que lo íbamos a decir y no lo han hecho en este capítulo ojo de momento exacto de momento no se pasaron que mis que ahí están y el drag man le han dado poder y ese ya sabemos cómo es el tipo joder le encanta exacto le encantó sea su plataforma para escupir su ideología y de momento no lo no lo no lo no se nota así que ok de momento clave no nos pongan los comentarios de momento estoy pensando en la primera temporada con con el dlc del let behind si puede que sí que desde para aprovechar y tirar diez capítulos bueno exacto yo lo que temo es una segunda temporada basada en el segundo videojuego y eso para mí es no lo puedo no puedo ni pensarlo no puedo con lo que yo odio ese segundo juego bro lo odio dependerá dependerá de la audiencia ese juego sí que me da asco ese sí que no lo aguanto no sé si podría aguantar una adaptación de un puto juego que odio cien por cien por cien por la historia no porque el gameplay sea malo no sé que cien por cien con lo que hicieron es igual que este el gameplay exacto serán cinco capítulos de él y cinco de abby claro no a mí hay por dios pero si yo estoy contigo en que va a haber un capítulo cien por siempre cuela no sé cuál será no sé si será el 2 el 3 un capítulo dedicado solo a let behind al dlc ganas tengo de ver el capítulo de los caníbales se te acuerdas si es verdad si ya me pregunto cuántos capítulos será lo de los el hermanito en los hermanos de estos los negritos si eso es yo creo que eso puede darte para dos capítulos en la historia está bien exacto y está bien y ver cómo la expande luego tienes lo de bill de acuerdas el amigo gay el del garaje el de el que le da el coche en el juego el de la bomba es el que está rodeado el que pone las trampas por eso sí así que bueno yo exacto que que dices tú que le das puntuación pues yo yo estaba también entre un 7 y un 8 me ha gustado mucho que sea fiel la ambientación estaba bien y me ha gustado lo de matar a los niños así que genial igual no llegaría un 8 si yo creo que me quedaría más cerca del 7 que del 8 claro sí sí exacto está bien entiendan gente que tampoco es que seamos super fans del juego para los super fans esto tiene que ser una delicia de serie o sea ya me lo imagino por eso es que la gente está tan encantada pero para nosotros que somos fans casuales del juego que nos gustó y tal pero de ahí no pasamos jugado unas cuantas veces al ojo lo jugamos un par de veces le sacamos el platino pero no no somos de estos de al marcar el mejor juego del puto universo nos gustó y ya nos gustó ya así a secas y la serie ha hecho lo que parece ya de sentido común lo que dijo aquí finio ser fiel hasta ser fiel en lo importante está inventando lo que quieras expande lo que quieras pero de lo importante ser fiel y la y lo ha sido claro parece obvio momento es un milagro metas un personaje aquí que se llama arondir por ejemplo que no pinta nada que pinta aquí y arondir exacto en el juego había alguno aquí no pues ya está exacto bueno gente vamos despidiéndonos no pensé que este iba a durar una hora pero ha durado una hora si quieren que las reseñas de estos capítulos sean más cortas me lo dicen en los comentarios si la quiere más larga pues también me lo ponen y ya está nos vemos la próxima semana con el capítulo 2 adiós adiós